Que hay un nuevo peloteros, como se pueden dar cuenta, no estamos en nuestro mismo, en el cuartito donde grabamos, es porque hoy les traemos una entrevista con una gran personalidad del béisbol, así que sin más, esperámoslo, play ball. Así es peloteros, pues la gran personalidad que les traemos es nada menos que al licenciado Alfonso Lanzagorda, licenciado ¿cómo está? Bueno, licenciado, eso lo dice la dirección del profesor, eso de la personalidad, pues ¿a qué hora llega? La estamos esperando peloteros. Hicimos una investigación de usted y nos vimos que es abogado, es licenciado en Derecho, ¿no? ¿Cómo entonces, qué llega a usted a los medios? Los medios terminan llegando un poquito a mí, no vaya, fue como el burro que tocó la flauta, nunca he dejado de ser abogado. Estamos en un despacho, pero también. Me dice, prefiero, prefiero, prefiero esto y además me gusta mucho que te agarren por hambre, como suele suceder en los medios, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo llego a los medios? ¿Cómo los medios llegan a mí? Oye, digamos que me fui a Los Ángeles a un viaje para ver un caballo en una carrera importante. Y nos fue bien en la carrera, en la carrera que quedó segundo en el caballo de Santanita, en la carrera de ahí, pio 11 mil dólares. ¿Hoy? Sí, no fue cualquier cosa. Y entonces llegó a mi papá, vamos a ver a los medios. ¿Y hace cuánto? ¿Qué habla del 96? Marzo de la vida, ¿no? Del 96. No estábamos los mismos, chavos. Efectivamente, sí, ustedes estaban, vaya, sus padres andaban bailando a la carrera y con nosotros en alguna discoteca seguramente. ¿Nos fue al estadio? Sí, fuimos al estadio y pues se me acaba de tener dinero en efectivo y me fui a buscar un cajero. O sea, que te acompaño, o sea, mira, hay uno que está firmando pelotas, pues que está firmando pelotas, era Pedro Martínez, pues amablemente me dio una y pues sacando yo dinero, no pasó por ninguna parte de la cabeza que el cajero estaba ubicado justo frente al palco de Prensa de Estar. Y esta agarra y le toca la puerta y le pide a Jaime Jardín y a René Cárdenas, que en ese tiempo eran quienes hacían cargo de las transmisiones de los otros. Y exactamente René semi-retirado incluso maneja un portal de pelota que contó que es una voz histórica que debe estar en el Salón de la Fama porque fue el primer cronista oficial de un equipo que cubría todos los juegos. Me refiero a Luciana Buárez, quienes narraron juegos en español como Canel, Felo Ramírez, pero en las luces esporádicas. Esto resiguió en un equipo con los Dodgers, con seguridad, con seguridad en la California. Fue el primero que hizo béisbol en un idioma diverso al inglés, sobre la base de una cobertura diaria de un equipo. Fue también histórico con los astros de Houston, instrumental en el apoyo y la construcción del Astro Home, etc. Eran los dos que se encargaban de las transmisiones, de acuerdo, entiendo Jaime lo sigue haciendo. Y les dice que era yo periodista de Heraldo de México, no de la Cua de Heraldo, sino de la familia Largo, igual que es Heraldo de México. ¿Y hay una película de Inulista, periodista? No, de hecho, periodista no soy. Y bueno, que de alguna manera los abogados quizás seamos más completos, porque en la medida el periodista lo que necesita es teoría general de la prueba para probar lo que dice. Entonces yo en función de que pruebe o no pruebe lo que diga, pues punto a la cárcel a un equipo, le quito su casa, evito que le quiten su casa, pero creo que como medidores, termómetros y a veces hasta árbitros de la miseria humana, pues eso es lo que decimos los abogados. Y entonces, digo, yo circunstancialmente escribía cosas para Heraldo de México, derivado de mi que hacer como abogado. Un ex cuñado era representante de una empresa que se llamaba, o se llama, no lo sé si se le va a insistir, porque los alcances, si no los defines muy bien, en demasiados problemas, no sabía que era una desembarcada jefe de sección para delimitarlo. Y dejar muy claras las expectativas que sí y no podía seguir el programa, quiénes iban a capacitar, cómo debían capacitarse, etc., para hacer valios las garantías y todo esto. Y ahí me tocó conocer a don Aureliano López en Paz Descanso, que era el jefe de la sección de deportes del periodo. Y por fin, no escribí algo de béisbol, también me apoyó mucho la gente de compras, un abogado, a Teresa Espinoza, y a través de eso, pues enviaba yo cosas completamente honorarias y esporádicas a ver al demés en el favor de publicarles. ¿Es como un tipo joven? Sí, 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 esto siempre ha sido bola de sangre, que deja un extra, no lo puedo decir que le gerenimiento, que es cualquier cosa y es un extra. Y pues a veces salieron con Jaime y don Remi, las fotos, lo que quieras, y pues de repente me dice don Jaime, y usted no ha visto la posibilidad de dedicarse a esto, pues, acá me tomó. Le voy a dar mi tarjeta o vaya usted con el señor Gilberto Blender, que tiene los derechos de los obvios. Muchas gracias, don Jaime. Buena onda. Sí, me guste, absolutamente, me pensé a corromper. No, pues, nada más, pues, vamos a hablar. Totalmente. Presente, soy yo de la tarde. Ya, caray. Vale. Ya salí con chamba, no le había hablado una audiencia y el comentario está enclado, las transmisiones en gira de los diablos, que es la fúmica, pues, que agraba, vio flores, ¿no? Pues agraba en flores. Oye, pues, conozco el juego, conozco lo que quieras, pero no conozco los medios. Entonces me metí al centro de capacitación Raúl del Campo y que tal vez me enseñarán y sobre todo, pues, lo voy a ver como un simulador de vuelo. Sí. Prefiero estrellar esta porquería virtualmente que estrellarlo. Todos los días son 400 atrás. Sí, claro. Entonces, ¿es como ya gustaban los medios? No, pero además, espérate, para la televisión, ahí me encuentro con un buen compañero, un buen amigo, que luego se dedicó a la construcción, Jorge Cordero. Y me dice, va a haber un casting que regresa a ESPN. A mi hijo él ya agarraba algunas cosas para PCTB, los que hacen TVS Emportes. Y en su momento hicieron esas producciones de ESPN. Claro. Pues, bueno, ahí voy. Pues, total, dice, me disqué casting y salo y me encuentro a Jorge. Y me dice, oye, yo la decidí, lo está aquí, lo voy a presentar. Era John Southcliffe. Y, pues, también que hizo su casting, pues, encargarse caballos y, pues, no, el canal va a ser, va a tener un componente de béisbol muy fuerte. Y, pues, Jorge, pues, ah, este mal béisbol es. ¿Eh? Lo, 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 lo de Flores, que no lo he ganado todavía. Entonces, se excedió Don Jorjito. Y empezamos a platicar, empezó, empezamos a platicar, en ese tiempo se estaban desarrollando los entrenamientos primaverales. Y empezamos a conversar sobre ello. Y, pues, estuvimos platicando cerca de 40 minutos. Y, sin saberlo, ese fue mi casting. No solamente había gente mejor que yo. Pero no le había hablado a nadie y ya tenía trabajo en el radio y estaba en ESPIR. Y, como el burro que tocó la flauta, no es talento ni nada. Es, vaya, hubiera querido, hubiera querido tener esa suerte para sacarme la lotería de que se te hubiera cambiado. Pues, mira, simple y sencillamente, como te digo, fue una ocurrencia, como para ver, como por hobby. A ver qué sale. A ver qué sale. Digamos que se hace una especie de esgrima, donde una prueba donde tratas de medir, de medir qué nivel de español tienes. Ya otra cosa. Hay temas de agilidad mental, de X cosas. Entonces, yo lo vi más bien como un tema de ese tipo. Hay que ver el sol y la sombra. No, pero necesariamente la pasión. O sea, si es un deporte donde tienes que pensar, que analizar mucho, te da tiempos muertos que te permiten hacer ese ejercicio o tratar de hacerlo en compañía con quienes te escuchan o hacerlo tú cuando estás escuchando o cuando estás viendo un juego de béisbol. Ahora, para tu generación, pues ustedes son así como que medio raros, parecen políticos honestos en el PRI o cosas. Bueno, en cualquier partido político parecen algo así, porque a tu generación eso no le resulta atractivo. Vaya, el béisbol, si no hace cambio, sabes qué, dos horas y si hay empate, pues hay empate y feliz navidad. Y a ver, papito, dos strikes, dos faules y al calcero te ponchaste para rapidito o hace cambios de ese estilo o tarde o temprano el béisbol va a enfrentar problemas que puede llevar a su desaparición. Número uno, conozco algunos estudios, no todos, y pues de entrada contratar la asesoría correcta para hacer esos estudios, inciso A. O sea, hablar de bulto y sin conocimiento de causa pues no necesariamente sería lo indicado. Dios libre al béisbol de que algún día Dios sea condicional. O sea, gracias a Dios eso no va a suceder. Dios no le da alas a los alacrales. Pero sí, tendrías que recortar tiempos porque si muchos van a decir la esencia del béisbol, para los que dicen eso, a ver, déjense de paparruchas, la esencia del béisbol, vamos a jugar con las reglas de los níckerbockers. Así es, esa es la esencia del béisbol. Lo demás son puras majufadas. Y así que a lo mejor le roba a uno la infancia, la inocencia, la ilusión y hasta la virginidad, pero es problema de aquellos, ¿no? O sea, el tema es de números. Esto es un negocio y para que sea posible y lo veas en tu casa, tiene que haber billetitos. A ver, la pecunia, canis, facia, danza o con dinero baile el perro. Y el perro ya no está bailando. Cada vez resulta ser que los ratings van para abajo y la de los televidentes van para arriba. Yo tengo 48 años. En 15 años tengo una bolsa de colostomía y espero que en 20 estaré yo en el reino de los muertos, estaré yo en el infierno. Entonces, cada vez eso va para abajo. Tienes que buscar a la mayoría y ver qué le gusta a la mayoría. Son muchísimas cosas, ¿no? Número uno es otro mercado. Número dos, en consonancia con qué es otro mercado, hay que ver el tema de que en los Estados Unidos el hecho de que el niño sea atleta es una decisión de negocios de la familia. Porque a la universidad vas por cualquiera de tres cosas y no hay más. Tienes la cartera muy gorda, el cerebro muy rápido, o mueves tus augustas tepalcoanas entre aquí y allá y allá son 60 yardas en 6.6 segundos. Si no, pues, y vivirás razonablemente mejor que en otros países. Serás taxista, serás contratista de construcción, pero ¿cuál es hoy? No vas a ser. Esas son las tres llaves que hay para eso. Entonces, hay hasta salvajes que operan a sus hijos de la Tom y John cuando no la necesitan, con la creencia de que sí en algunos casos se ha comprobado. El caso de Ricardo Rincón, por ejemplo, que con eso llega a darse el caso, no quiere decir que así suceden todas, de que ganas tres o cuatro millas, a veces tres o cuatro millas son la diferencia entre que quieres o no quieres a grandes millas. Claro. Entonces, eso es lo que sucede para empezar. También sistematizan la información dando clínicas para entrenadores. Es decir, un pequeño ejercicio se les proporcionaba todos una tabla con un blog. ¿Sí, Gabriel? Ah, ok. A ver, inciso A, tienen todas las tablas que les acaban de dar en el traje. Todos. Y ahora, el que haya tenido la decencia de traer un cuaderno, porque viene aquí a capacitarse y en teoría viene a aprender y a escuchar, escuchar a cosas nuevas y demás, levante la mano con el cuaderno que haya traído cada uno de ustedes, si es que lo trajo. Ya desde ahí ves menos de la mitad de las manos levantadas, no dices, ratatán. ¿Quién de ustedes se presenta a dirigir, aunque sean niños, con un cronotrito? Dos manos, y eso con globos. Ya, ahí se fregó la francia. para algo tan sencillo como ver, a ver, este pitcher es lento o rápido, el catcher se para rápido, y qué tanto tira segunda. A ver, vamos a ver, qué tanto abre este corredor. Hasta ponen unas marquitas aquí. E incluir a los niños en eso, meternos en esa cultura de informaciones, poder y de jugar el béisbol de manera inteligente. Ya no digas ponerle sensores o pelotas que te miran, la rotación que le imprimes. O sea, eso a lo mejor puede estar fuera del alcance de muchos. Pero no hay esa cultura, entonces, los mexicanos que llegan a grandes ligas, van a seguir siendo garbanzos de arriba. Y va a llegar un flaco esmirriado con los lentes de este tamaño. Y que es esto, de todo esto, ¿qué me sirve? Deja tú la barrera del inglés. O sea, pues terminamos siendo también un pueblo de analfabetas funcionales en lo que se refiere al béisbol, con ese tipo de cosas. La sabermetría no es un fin, es un medio y es muy útil de sistematizar información, quitarle un poco mucho de subjetividad a reportes de escauteo, puede ser según quien la use como una pistola. Si la usa una policía en un asalto y un policía en un caso es una bendición, se la hará sin seguro a poco de tres años. Es una tragedia. Y tal cual. Pero hay que entenderla, hay que saber para qué sirve el pelo y asegurarte de que el pelotero la entiende. Claro. Entonces, mientras no tengamos eso desde abajo, pues es como chando y chando los personales aquellos de los polivoces, llega el libro, se baja del Cadillac y te pide naranjas y estos lo quieren vender normales. No funciona así. Esas pueden ser en mucho las grandes diferencias. No leemos. O sea, y en Amazon Book los libros no pagan impuestos, en ti te salen cualquier cosa y te los entregan a la puerta de tu casa. Hay libros técnicos, los que quieran. No he visto una biblioteca de esos libros en una liga infantil. Mientras no hagamos eso. Mientras no hagamos eso. No es así la brecha. Mira, yo estoy viendo jugador, cierto, no es lo que sea. De repente me dice Adilio Linares que eres responsable de Béisbol de Rolón y ya cuando vas a ser muy fregado vas a descanso de mí. Me invita como si un concepiche. Dije, pues, ¿con qué cara le voy a decir a otro tipo hasta más grande que yo hace esto así porque por fin y por mis muy puros e ilustres, pues, no. Lo que se me ocurrió pues iba yo muy seguido a Tijuana por cuestiones y a California por cuestiones de caballos. A siete o cuatro librerías no había internet en aquellos tiempos. Pero se me va a regresar con treinta libros técnicos y ahí empezó. Ay, si hubiera sabido esto no me hubiera lastimado. Si hubiera sabido esto hubiera sido mucho mejor. Ah, mira, si hubiera sabido esto y si hubiera, y si hubiera, son las tres palabritas que usan los que quieran. Claro. Y sabes qué, te das cuenta que en ese tiempo no sabía nada, si no se sabe nada y no se actualiza saber todavía no es que nada. Entonces, muchos instructores y lo que sea que supuestamente comen del mismo deberían tener la inmodericencia de actualizarse. O sea, somos un país que tiene una versión profunda a los libros. Entonces, no, hombre, si somos el ingenio del mexicano, son instrucciones para gringo. Y pues, si armamos la pantalla y nos sobran tres tornillos, dos cables y funciona. El problema es que si lo hubieras armado con las instrucciones para gringo, la pantalla te dura cinco mil horas y con lo que hiciste te va a durar dos mil. Claro. Por eso lo perdido y lo pavimentado siempre estarán después de un edificio que dice United States Orden Inspection Station. Esa es la razón. Qué feo se oye, ya sé, muy feo, pero si usted me dice que no es verdad, me quito la ropa y le doy cuatro vueltas a la manzana ladrando en cuatro partes. Yo llegué, pasa uno por todos lados, no quería alcance como en fin medio. Algunas veces llegaste a mi futuro por emergencia. Sí, lo mismo en el jardín central, en el monoclápico nunca fui. Pero normalmente jugué, normalmente jugué tercera base, jugué como receptor, jugué como lanzador. Casi también como primera base donde me faltaba estatura, tenía, me defendía con la mitena, pero pues por arriba pues sí, de repente. Sí, 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 cuando venía Losing the Sky with Diamonds. ¿Y cuál te gustaba más de esas? De caro, ¿no? De caro. Y por supuesto, la tercera base, pues como dijera Duroche, no Dios protege a los borrachos. Pero las terceras bases en aquel tiempo se eran muy borrachos, tal, entonces, pues digamos que era la querencia natural del toro. Entonces, digo, tenía doble protección divina. Y el catcher es muy interesante también. Mucha estrategia, ¿no? Se ha vuelto un juego. Entender a tu pitcher para empezar, no es saber saber qué trae, o sea, qué tira normalmente e incluso saber rapidito, o sea, el catcher que desde el calentamiento ya más tardará el segundo bateador no sabe, pues sabes que tú mejor pichar es el slider pero hoy no lo traes que te puede pasar y tenemos que desarrollar un plan de juego diferente. Eso es lo interesante. Aparte de todo lo demás, la manera en que puedes guiar un pitcher y ayudarle a que tenga un... a tener más probabilidades de éxito cuando no necesariamente está hecho. Gracias a Alfonso por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, yo soy Héctor y... Alfonso. Y estoy free. Estamos fuera. ¡Gracias!